antes de todo eso chicos sabéis cuál es la nueva modalidad individual pero hable por individual tío no te inventes las cosas bueno chicos buenos días como está ahí pues nada pacheco vamos vamos a hablar de nuestras predicciones a ver de lo que puede pasar en la tepefaina así que nada pacheco empezamos a comentar el máster qué mentiroso eso es lo que más me gusta ahí tenéis en la pantalla los 8 clasificados por el máster y bueno vamos a comentar las posibilidades de que tiene cada uno empezamos un poco con nuestro representante que es nadal y como veis como qué papel puede hacer bacheco bueno nada le ha manifestado de que evidentemente cuando él está en un torneo que es este es el máster de milán es porque él ve que tiene posibilidades digamos de optar por el título si no ya ha manifestado que no iría al torneo de hecho con lo cual yo creo que puede llegar por el cuadro que le ha tocado puede llegar a semifinales tranquilamente y de hecho creo que si llega a semifinales se coloca como número uno del mundo no yo creo que para ser número uno del mundo hay dos posibilidades una que llega a la final pero ganando los tres partidos de la fase de grupo y la otra opción es ganando dos partidos de la fase de grupo y ganando el torneo o sea que no lo tiene fácil tiene que sumar mil puntos entonces en teoría tiene que ganar cuatro partidos aproximadamente más o menos sí o sea los dos de la fase de grupo semifinales y la final claro que cuatro partidos cuatro partidos si pierde uno ya no entonces ya no es número uno pero bueno puede perder desde la fase de grupo pero como puede perder la final si ganan todos los de la fase de grupo entonces para asegurarse digamos el número uno tendría que llegar a la final aún perdiendo la final bueno pues yo creo que le deseo nada que muchísima suerte y vamos rafa lo que pasa es que no lo veo a ver ha tocado un cuadro perfecto ahí con con frizz con rudy con y con feliz auller el único escollo que yo veo y un gordo con félix con félix lo veo un escollo bastante considerable yo veo el primer partido no con frizz muy peligroso porque porque frizz sí bueno va a tener el ritmo de bola pero frizz a nadal le van a llegar las bolas muy planas muy rápidas y entonces eso él no no le viene bien ese frío va a ser un va a ser muy peligroso pero hay que tener una cosa en cuenta que el americano es la primera vez que juega el torneo con lo cual puede pagar la novatada puede pagar la novatada entonces en ese aspecto tienen a dar una chance pero yo tengo muchas dudas con nadal después de cómo viene el mejor cuadro que le ha tocado como para coger ritmo llegar a semifinales bien aparte tiene también otra ventaja que claro empezar el domingo todos empiezan a jugar un día y al día siguiente descansan pero si se clasificara jugaría semifinales con un día de descanso y el del siguiente grupo jugaría sin descanso por eso que te estoy diciendo que yo veo con muchas opciones a nadal no de llegar a la final porque sabemos que nadal el máster siempre no se le ha dado muy bien por el tema de superficie porque se juega siempre en indoor pero por lo menos unas semifinales yo puedo casi 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 aurora de que va a llegar puede ser que yo te digo yo yo creo que el partido más peligroso es con frizz porque con rudy con y con félix que están a mejor nivel que nadal a mejor nivel tanto técnico como físico creo de ritmo yo creo que el ritmo básicamente a nadal le viene mejor porque porque por ejemplo félix juega listado se va a tener problemas con el saque porque saca muy bien félix pero de fondo de pista a nadal le viene bien pegar a una bola por encima de la cintura que él pueda también listar la bola que a él eso le viene bien y con rud tres cuartos lo mismo yo pienso que si el primer partido hubiese sido el noruego root lo hubiese venido a nadal a un mucho mejor porque le da mucho le va a dar mucho ritmo de bola y entonces eso le va siempre le viene muy bien a nadal a la hora de entrar en los torneos para entrar en ritmo y entrar en digamos lo que es el torneo en sí el americano que un cañonero y pero tiene poca consistencia y el canadiense bueno es una caja de sorpresas no sabes qué bombón te va a tocar porque puede puede que juegue a un grandísimo nivel como lo hizo en la rolleca pero después puede hacer unos partidos muy irregulares entonces no sé eso ya digo es una cajita de sorpresas el tema de nadal es sobre todo bueno imagino que lo estará entrenando pero le falta una cosa que no tienen no tienen los demás por ejemplo como tiene jokovic que yo que vi muchas veces entran los partidos a full te hace te logra hacer un break y ya se centra en su saque que lo tiene muy bueno entonces a nadal le claro a nadal le cuesta esto porque no tiene no tiene un saque poderoso con él con el que gane juegos fáciles normalmente entonces claro sería lo suyo de que nadal por juego te puede te puede entrar en la pista y hacer tres juegos increíbles y hacer un break y ya digamos como se suele decir los partidos no me suena la palabra pacheco pero que puede ya gestionar el partido y puede puede gestionar las fuerzas centrándose solamente en el saque yo sí yo veo que si nadal básicamente entra en ritmo aunque tenga el saque un poquito más débil que los demás no no yo creo que hoy por hoy nada es superior a sobre todo al noruego es superior en ese sentido te vuelvo a repetir con el americano pues si el americano tiene un porcentaje alto de primeros saques que es la clave nada lo va a tener complicado y con el canadiense ya te lo dicho es una caja de sorpresas puede te puede hacer una gran maravilla que hace dos o tres cagadillas como digo yo y irse del partido y regalarte casi el partido feliz viene de ganar 16 partidos seguidos y ha perdido con el campeón de el máster mil de parís el carrón es bueno que no viene mal no viene mal pero bueno viene con ritmo quizás que lo que lo que le falta nada que lo que comentaba anteriormente que si nada le hubiese tocado al noruego pues hubiese cogido mucho ritmo de todas formas nadal si te vuelvo a repetir si hubiese visto que no está preparado para afrontar dicho torneo no hubiese ido lo ha manifestado entonces bueno tú que dice pacheco que cuál de ese grupo del grupo verde se clasifica yo creo que yo creo que nadal yo creo que nadal y el canadiense y que en primero y segundo del grupo yo creo que el canadiense fíjate lo que te digo yo creo que el canadiense y nadal se clasificarían segundos aunque mi corazón diga lo contrario bueno con la falta por la falta del ritmo que tiene nada básicamente básicamente está yo pienso que feliz irá de 1 en semifinales y nadal de 2 en semifinales allí en los cruces bueno yo voy a decir que lo veo negro lo veo negro para nadal pero pero bueno siempre hay que apoyar a nadal y no tomamos tampoco muchas opciones de ganar el open australia y lo que no así que yo también voy a decir que se clasifica también como segundo y y como primero voy a decir a frizz pacheco el grupo rojo pacheco grupo de la muerte y jokovic mpd rublet sisipas bueno yo lo tengo claro también que se clasifica ahí se clasifica por un lado jokovic y por el otro lado el amigo el ruso me debe seguro casi seguro porque porque veo que como se llama el otro ruso el rublet ha hecho una temporada buena pero irregular y el griego el pobretico mío cuando juega con con jokovic jokovic sabe dónde tiene que jugarle y no tiene opciones entonces la única ruso me debe a jokovic 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 quizás quizás de uno en el grupo y me debe de dos o sea que sería una semifinales nadal jokovic jokovic vale yo voy a decirme el pd también pero el pd lo voy a meter de segundo de grupo yo también lo metí en el segundo vale 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 de primero yo voy a estar de acuerdo ahí lo que pasa que casi que no me voy a mojar 100% porque va a depender del primer partido se juegan jokovic y sipa es que han jugado en parís vale y ha ganado yo que viene el tercero en el tiebreak teniendo el partido casi en la mano si sipa vale porque se le ha escapado por mentalidad por eso me reitero por la mentalidad de eso me reitero que jokovic va a ganar si sipa seguro pero yo ahí no sé por qué si sipa puede tiene tiene en la mano demostrar que ha aprendido de ese partido y mejorar esa mentalidad porque si no mejora la mentalidad a la diferencia la mentalidad eso no es el juego sea por juego lo puede ganar si sipa perfectamente cuando están entre los diez primeros ya lo que cambia es son pequeños detalles y como tú bien comentar es básicamente mental con como estés ese día tú mentalmente a la hora de jugar porque el de ritmo casi todos los que están entre los ocho que van al máster están a full de ritmo y ya lo que cambia son los pequeños detallitos una bola que entra una bola que no entra un poco mejor que te cabrea en alguna bola son detalles muy pequeños como para estar analizando los veremos veremos ese partido pero bueno si hay que mojarse pues yo también digo yo que voy de primero y quien gana el torneo tú te mojas quién ganaría el torneo vamos a aislar un poquito más esto ya hemos dicho los cuatro que jugarán las semifinales pero ahora vamos a intentarlo un poquito más fino me ha dicho que cualquiera de los ocho puede ganar el torneo yo no creo en eso yo creo que que lo ha dicho para para ser políticamente correcto y quitarse presión pero pero ahí ahí pensando que la cabeza ahí hay tres que pueden ganar lo que para mí son sesipas jokovic o mpd son los tres favoritos yo no meto nada para ganar el torneo a ver pensando con la cabeza sí claro pensando con el corazón nadal y si no gana pues que pueda conseguir número uno pero es que creo que ni una cosa ni otra yo veo yo sirvió posibilidades con nadal pero tendremos que hacer otro vídeo y yo creo que haremos el vídeo después de después de la final si nadal pasa semifinales yo creo que le darles peligroso nadal ya habrá cogido el ritmo ese ritmo que es necesario y ya a partir de ahí todo puede pasar porque nadal es muy competitivo y ya sabemos la mentalidad que tiene y ahí ya cualquiera sabe bueno pero las dudas están en si se clasifica y nos vemos dentro de una semanita si dios quiere qué hacemos si nada de ganar el torneo o número uno que hacemos invitamos a norberto a hablar con nosotros invitamos a norberto a hablar con nosotros en directo pero a una apuesta que la gente diga ojalá que se emocione con cada victoria de nadal yo sea que porque la otra vez la otra vez te pusiste tu gafita de terminator pero ahora tienes que subir nivel a ver me voy a dejar la barba como por el campo de aquí una semana no te tienes que afeitar ya ya no te afeites vale vale pues ya está o me pinto del pelo de rubio te haría guapísimo pues eso es mejor pacheco te echamos uno de esos que se vaya que se vaya en un día en un lavado vete tú vete tú ya vete tú ya y te teñimos el pelo ya está ya está esa es la apuesta pacheco yo apuesto con nadal que gane el torneo sí o sí vamos rafa pues venga nos veremos chicos hasta la semana que viene un abrazo un saludo